¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno, el táctil Eh, bueno Hoy estamos en un nuevo video de Terraria En este tercer capítulo Y bueno, lo que va a consistir hoy Vamos a derrotar al cerebro de Cthulhu Bueno, el táctil No soy yo Bueno, igual es para allá Por favor no te caes en ningún lugar Ah, sí podía Bueno Como ven en el último Video No era un capítulo, sino un video Derrotamos al ojo de Cthulhu Pero, bueno Falta Faltaría Eh Muestra de tejido Para poder hacernos nuestro pico Es lo principal Lo principal que quiero hacer No, las espadas ya no importan mucho Pero bueno Vamos a Al mundo de Carmesí O a la parte Uh, el traficante de armas ¿Cuánto valía la mini tiburón? 35 creo 35 Ahora pues voy igual Fue la mejor arma para Derrotar al cerebro El 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 La mini tiburón Bueno, vamos allá Vamos allá Bueno Eh Estuve matando un par de arañas Y un par de bichos En el Carmesí Mientras hacía el terreno Me conseguí esta lanza Que es buena Arda Y esta Esta arma Igual no la tri usa mucho La tri usa la escopeta Ya tengo el ave Vamos acá Espero que no se me trabe Porque Eh Como dije Bueno, no dije nada Pero El cerebro de Cthulhu Es uno de los jefes Más difíciles Que hay Eh Principalmente por los ojos Los ojos son La mayor molestia Que puedo dar Vamos allá Allá Bueno Acá está Vamos a ver Cualquier cosa Tengo la espada encantada Que la conseguí en el Fuera de cámaras Acá Vamos por acá Ay Que se que Bueno Uh Trepa sangre Un estandar Un mensaje de texto Disculpen Ay Dios Espero que no me manden Mucho mensaje de texto Perdón Chicos Es lo más random Que me pasó en el canal Va Una de las cosas Más random Bueno Vamos a derrotar El cerebro de Cthulhu Ahí está Ya tengo el área preparada Me falta Un corazón Por destruir Bueno Vamos a derrotar esto Que está Por acá Creo Si está por acá Ahí está Bueno Vamos a destruirlo El cerebro de Cthulhu Vamos allá Uy Dios Va a ser un jefe Más difícil Que lo que me voy a enfrentar No Vení para acá El cerebro de Cthulhu Ay Se le transportó Se le transportó Mira Ahí están los ojos No Vienen las arañas ¿En serio? Ay bueno No es tan difícil Imagino porque Yo he visto videos En modo maestro Creo O modo experto Bueno El carme bicho No es tan difícil Como el proceso O sea Matar los ojos Y eso Creo que son los ojos Lo que me dan La muestra de tejido WTF Toda pasión Esta va a ser La batalla Más épica Vamos a hacerlo Cuando estemos Contra Muldor Creo que se va a Teletransportar Mirá Muestra de tejido Bien Ya tenemos Nuestra primera Muestra de tejido Dios Muy complicado esto Parece que no Pero si Mientras no tengas Un arma De larga distancia No puedo hacer doble salto Bien Más muestra de tejido Mirá Acá me muestra de tejido Bueno No El táctil No El táctil El táctil Por favor No puedo No puedo perder ahora Contra el cerebro De Cthulhu Oh Más muestra Más muestra de tejido Miren lo que es Igual tendría que conseguir Unas alas Por lo menos Las alas de polluelo Que son las primeras Que podrías conseguir ¿Cuántos ojos quedan? Voy a agarrar Los corazones Ah Y consigo un chanchito Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos a ver Vamos a ver A Cthulhu Vamos a ver A Cthulhu Ay Me da mineral De carmesí Me da mucho más Igual lo podemos ver En el mapa Tranquilamente Podemos hacer así ¿No? Así Tranquilamente Así podemos hacer Ahí Bueno Ahí Por abajo Igual lo bueno También tenemos El pájaro Así que No hay mucho problema Ya está Cthulhu Vamos Y creo que ya con esto Me puedo comprar Bien En 42 Equipable Uuuu Miren Nos da una mascota Ya estamos Re OP Ay No Bien Le ganamos El cigarrillo de Cthulhu No pensé que lo podíamos ganar Ay Bien 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 Ya esta serie Me está gustando Cada vez más A ver Eh No me dio nada más Bien Vértebras necesito Necesito Eh Colectar bastantes vértebras Ah Igual Tengo guardadas Tuki Tuki Bueno Vamos a intentar Eh Transportar nuestra casa Vamos a hacer que Transportarnos A ver Que nos podemos Craftear A ver Cuanto No 142 Lista Ya está Ya Podemos hacer una banda De cosas Con esto Igual no sé Si necesitaré Mucho de Mucha Muestra de tejido A ver Acá tengo 27 más Ah creo que yo me acaso Para el mini tiburón Uy Por uno A ver Si hacemos así Si hacemos así Ahí está Depositar Creo que ya nos podemos Comprar la mini tiburón Con bastantes balas Ahora lo que vamos a hacer Es ir al yunque Vamos a hacerlo A ver Veloz Ojo Veloz Eh Piedra infernal ¿Qué será eso? No sé si hacerme Armadura Eh 6 nomás Creo que yo me puedo Hacer todo Voy a hacerme El pico Si o si Esto Uh Menos 8 Menos 15 Igual no importa mucho No Esto no importa Igual Vamos a hacernos Esto 15 Creo que no me va a alcanzar Que me va a dar más defensa La cota de carmesí Y 20 Y 15 Creo que me va a alcanzar para Dos partes Ah me hago esto Si me hago esto no El casco Bueno vamos a Hacer esto Tuki Eh Que cosa no podemos hacer El casco Si o si Ay no por favor No te voy a sacar Casquito Igual lo malo es que no me va a dar luz Está épico 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 A ver Que podemos hacer Que más podemos hacer Esta espada No sé No E Arteria Eh bueno Ya estamos bastante avanzados Desde el primer capítulo A ver Que onda No pica tan rápido igual Creo que este pica más rápido No Igual esto me va a permitir Minar más cosas No Ah vamos a comprar La minituburón A ver Vamos a Abrir esto A ver Vamos a Agarrar bastantes Monedas No Yo quería Agarrar bronce Que hice 100 monedas Ahí Igual creo que puedo Comprar bastante Creo que Directamente cuando lo compras Se transforma en En bronce Bueno Si me da Alta Miren La minituburón 36 de oro ¿No me lo puedes rebajar un poco? ¿Cómo hago? A ver Voy a hacer la monedita de oro A ver Creo que se puede hacer acá Sí acá Moneda de oro Ah Me falta más Ah Con esto A ver Ay no No sé si tengo más plata Para Acá A ver Tengo Eso No Necesito más Sí o sí Ay Y de alguna manera No se pueden hacer las monedas Si ahora vamos a matar un toque Y Vamos allá Bueno Por lo menos Por lo menos Tenemos el corazón Vamos a Vamos a matar un par de Zombies y slimes O vamos a Primero a Mira acá tengo cuatro La mini tiburón Pero yo Sabí Yo Que vi un video Valía 35 de oro Pero bueno No pasa nada Es una de las horas Más chetadas Que podemos tener Vamos acá A ver Vamos a Creo que después Igual tengo que agarrar Bastante madera Ahí Ese árbol Tenemos para Minar bastante madera Ay no Me voy a morir La armadura Lo que hace La armadura Y tendría que Conseguir más corazones Ay no quiso Acá Perdón El lag Vamos a Acá Es una banda Lo que tengo que recorrer Hay que hacerlo rápido Vamos a Vamos allá Vamos allá La próxima vez Activa las notificaciones Por mensaje de texto Vamos a ver Ahí No 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 Me voy a morir Ay no Vamos a No ya estamos Ya estamos cerca de carne Si No Ya está Con esta espada Los reventamos A todos Esto se encuentra Como Con hoyos Que hacen Automáticamente El mapa Vamos a matar Bastantes arañas Bastantes bichos Ahora Cuánto tenemos No 45 Todavía nos falta Igual podemos matar Bastante Ahora Bien Ya tenemos acá 2 de plata 4 de plata Acá lo conseguimos Rápido Vamos rápido A casa Y creo que necesitabas 50 de plata Vamos a ver No Ay Casi Venga 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 Arañas Que tengo Que tengo Para todas Bueno Ya estamos A celebrar el futuro Estoy más que feliz Este cuarto Capítulo La verdad Que Estamos avanzados La verdad Comparado a antes Bueno Me compraré La mini tiburón En próximos capítulos Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Nos vemos Hasta la próxima Chau Y bueno Vamos a cortar el video Chau